Bien amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, bendiciones para cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, pues, gracias a Dios, nosotros pues estamos nuevamente por acá, dándoles a cabo este video, en la cual pues, estamos por acá, de lo que es en el reparo, ubicados, ¿cómo se llama por acá? Colonia Catalina, entonces pues, Cindy pues, comentaba ahí que, un hermano pastor, le fue a comentar sobre el caso de lo que está pasando don, Juan Antonio, entonces pues, él es el que está ahí sentadito, él es el que está malo, entonces pues, en las cuales pues, decidimos hacerles este video públicamente, para que conozcan el caso de él, ¿verdad?, y si pues, alguno de ustedes se interesa en apoyarlo, pues, él les va a agradecer, ¿verdad?, y de igual forma, pues, si ustedes quieren que lo hagamos nosotros todo público o a privado, pues, nosotros respetamos sus decisiones de cada uno de ustedes, entonces, también, ahí está Jacqueline, ¿qué tal Jacqueline?, ¿cómo estás? Pues bien, gracias a Dios, y aquí nuevamente en un video, ¿verdad?, y que Cindy nos comentaba que, este, don, ¿verdad?, está malo de lo que es los riñones, ¿verdad?, y este, bueno, cualquier personita que tenga buen corazón ahí, ¿verdad?, que desea ayudarlo, este, en cualquier cosa, en cualquier cosa, en cualquier cosa, pues, este, lo puede ayudar, ¿verdad?, porque lo que es aquí el litro de sangre, no sé si está costando dos mil o más, ¿verdad?, que sí, sí, está caro, está caro, y nos turniamos para estar, ¿verdad?, en eso, y son dos mil, que vale cada, imagínense, es cosa de que es una cantidad bastante fuerte, en las cuales, pues, ahí comentaba la doñita, pues, no, imagínense en cada dos meses, el cambio de eso, de sangre, es lo de un sueldo prácticamente que están, que están consumiendo, pues, ni a un, de un sueldo, ni a un, que no le llega, bueno, algunos sí, porque algunas personas ya, bueno, están ganando dos mil, tres mil al mes, exacto, pero no son todas, ajá, no son todas, son raras las personas sin eso, ¿verdad?, entonces, pues, es, y más que él, ahorita él no está trabajando, ¿verdad?, debido a su enfoque, no, pues, por lo que, por lo que yo sé, ¿verdad?, y todo eso, es de que los hermanos de la iglesia, pues, también le han ayudado, es lo bonito, ¿verdad?, que ellos se apoyan entre ellos, ¿verdad?, ellos le ayudan a él, ellos hacen colaboración, todos, incluso, la esposa del pastor, también le ha dado, ¿verdad?, se han turniado para ayudarle a él, ¿verdad?, entonces, es algo que realmente, pues, Dios nunca lo ha dejado solo, ¿verdad?, porque siempre ha tenido personitas que lo han ayudado, que lo han apoyado, y, pues, esperemos, ¿verdad?, de que haya una persona de buen corazón, pues, si quiere ayudar a don Antonio, pues, bienvenido, ¿verdad?, se puede comunicar a una de nosotras, o bien a tú, para, por si necesitan, o, algunos datos, ¿verdad?, de nosotras. Exacto, bueno, entonces, pues, es algo que es una, es un caso, ¿verdad?, en el cual, pues, es bastante delicado, aparte de los riñones, hay muchas personas, pues, han resultado con eso, eso previsto, no sé de qué más, más bien, él va a dar a fondo de cómo, cómo fue, cómo está, cómo sigue, ¿verdad?, entonces, pues, don Antonio, ¿verdad?, don Antonio, ¿qué tal?, ¿cómo ha estado? Yo hice en el 2013, con la insuficiencia jornal, ahorita en el 2016 me detectaron cáncer en un riñón, y eso es lo que depara el sangrado, yo lo que orino es la pura sangre, por eso es que pierdo mucha sangre, mucha sangre, la hemoglobina se me dispara para abajo, ya necesito que me transcunda, sí, pues, y también, que solo, o sea, que aparte de esa enfermedad, no sé, tendrá algo, porque yo me imagino que al tener una, pues, se le acumulan bastante, dice uno, no sé si tendrá otra, como, la verdad que solo, solo estoy enfermo de los riñones, y ahorita que me hicieron un enoscopio, ya me hallaron que tengo daños en el hígado y en el, en la flora intestinal, si ve, porque en los exámenes y todo eso, a lo menos hoy, ayer comí algo que no me cayó bien, hoy no he comido comida sólida, nada, solo una agüita, porque no puedo comer nada, peor si es aceite, es veneno para mí, sí, no, pues, es contra de la enfermedad, se pone como que enojada, algo así, se pone pío, entonces, pues, ahí está don Antonio, ajá, entonces, pues, prácticamente lo que él quiere llegar a fondo, pues, es algo que, quiera que no, verdad, todos son gastos, las cuales, pues, si uno sale de aquí para acá, para la, para el mero, a la aldea, el reparo, pues, ya se gasta, uno quiere una subagua, o algo así, no digamos, pues, yo creo que hasta la capital va a ser sus... Sí, hasta la capital, hasta la capital, ¿verdad? Sí, pues, porque allá es donde tienen todas las máquinas, todos... En la ULR, así es, ahí es donde tienen todos los que están prácticamente de problema de los riñones, ¿verdad? Entonces, pues, amigos y amigas, si ustedes, pues, quisieran ahí echarle la mano ahí a don Antonio, pues, se les va a agradecer bastante, ya que, pues, quiera que no, uno desea algo, una subrefacción, comer algo, y, pues, él no tiene, por motivos de su enfermedad. Ah, como, así como él que viajé a hacerse exámenes al hospital, imagínense, ¿verdad? ¿Usted la mamá? Sí, imagínense, ella, pues, yo creo que se la, lo acompaña a él, ¿verdad? Sí, ella no está muy maldito, sí, me voy con él, yo me fui con él para, o sea, hacerle el examen, Sí, pues, como ayer íbamos a venir, pero le llamé a Miguel, y entonces él dijo de que no estaban, que habían salido, entonces, por eso venimos el día de hoy. Exacto, tuvimos uno atrás. Yo he ido a la barrera allá, a la cita de, donde va, pero, dijo, bueno, como no se ha cansado, dijo, me voy a esperarlos a ellos también, ¿verdad? Sí, pues, no, porque ahí sí se cansa bastante, va a ser. Ah, ya venía bien cansado, como caminamos de allá de la zona 10 para, Exacto, por motivos de, de que, por la escasez de, de la sangre, eso es lo que lo deshabilita a él, lo pone todo débil, entonces, pues, prácticamente se cambia cada dos meses. Cada dos meses. Ah, la verdad. Y a ella, ya a uno, como le cuesta ayer, va a donar. Exacto. Porque ya los que van, que por lo menos, que no han ajustado el tiempo, no pueden ir. Sí, sí, el comer tiene que ser cada dos meses, porque... Tiene que ser casi de, prácticamente, de, por sí, ¿verdad? Y ya las que nos han ayudado, la hermana ahí, hermana María, y las demás hermanas han ayudado a dar sangre. Pero a veces ellas están todavía, que no han llegado a su, sí, pues, a su tiempo. A su tiempo, de lo mejor que puede. Hasta allá, después le cuesta a uno allá al viejo. Por lo menos ahorita tengo que buscar... Y ahí donde, donde... Y ya le vienen gastos. Y ajá, tiene que pagar, ¿verdad? Pues, ay, yo le doy su comida, y usted no me gana. Le doy su almuerzo allá, o desayuno, es de repente, la hora que lo saque. Exacto. Y también... Hay quienes quieren ganar doscientos, trescientos. Solo para... Porque no cualquiera le va a hacer el favor. Pero sí le cuesta un poquito a uno, porque la gente... Eso es, ya le digo, cuesta ya el donado. Sí, hombre. ¿Aquí cuesta? Igual, pues. Aquí han habido muchos hermanos y amigos, pero... El apoyo de ellos, pues, el primero es Dios, ¿verdad? Sí, Dios. Exacto. Y ahí, los vecinos, la iglesia, los hermanos. Y, pues... Y viendo que ellos son únicos, ellos no tienen... ¿Tiene familia por acá? ¿Solo mamá, hijo? Solo ella. Ah, o sea que solo ustedes dos? Nosotros sí, solo... Toda mi familia está en Oriente, pero... Son únicos. Tenemos años de no vernos ya. O sea que solo ustedes son únicos. Sí, solo los dos estamos. Ah, yo pensé que... No hay familia. Tenía más... No tiene... ¿Y yo ya la lleva para siete años, o sea, nací? ¿Siete años tiene estar así? Ah, la verdad. Usted ha luchado con... Ah, sí. Ya de por sí viene luchando desde hace siete... Y con eso, ¿qué? Hace dos años que él le salió. Porque tiene cáncer en su riñón. O sea que prácticamente como dos años le detectaron del cáncer. Sí. Hasta hoy en día. Sí, pues... No, pues con las enfermedades sí que solamente es pedirle a Dios, ¿verdad? Porque él es el único que hace y nos ayuda, pues él nos bendice día a día. Y el corazón va de la gente también. Sí, así es. Porque él pone el buen corazón para que... Él es el que pues toca todos los corazones para... Y a los hombres le vienen a hacer ayudas a uno. Sí. Ya que pues, por lo que he oído, ¿verdad? Que no lo deja solo, ¿verdad? Sin embargo, pues él está ahí con ustedes. Sí. Y con cada uno de nosotros, ¿verdad? Así es de que... Porque él ha tenido buenas gravedades, hasta fue pasar todos los pesos a lo intensivo, además. A lo intensivo y nada. Y lo volvió a levantar el señor. Sí, pues... Ahorita volvió a caer, volvió a salir. Así se pasa ahí. Nada, y se levantó, ya no hay sangre, hace dos meses. Sí, así está... Así es de la pataja, así como el caso de don Ángel también. Así está, como el caso de... Allá donde nosotros está igual un don así que ya... Pero él se hincha, de una vez se hincha. Sí, él se hincha de las manos del... Viera, y acaba de... ¿Cómo iban a hacer ese tratamiento? Pues fíjese que no, porque por lo mismo, no tienen cómo. No, no han puesto ahí, ¿de va aquel muchacho de Canoga, va? Porque mire, pues eso es el problema, de que no hay posibilidades, pues, para moverse. ¿Se le va a él? Por ratos, dice que una vez se murió como por 15 minutos, dice. Ay, no, sí, nos contaban. Ya se estaba... Todos estaban ahí. Ah, pero es cristiano. ¿Ha buscado a Dios? No sé, la verdad, sí no sabemos. ¿Hay alguna idea esa, verdad? Había que motivarlo ahí, a ver qué pasa. Sí. Ah, sí sería de... Pero sería mentirles que si va o no va, pero no nos hemos metido más a fondo. Ahí está todo un milagro que hace, señor. Sí, hombre. Pero todo y cuándo siempre hay que pedirle con fe, ¿verdad? Sí, está verdad, hermano, lo llevan ahí, aunque no esté pagando ahí, ¿verdad? Lo llevan ahí, donde van estos que no tienen. A ver, no, como le dijera yo, no se alcanza a él a contarlo, pero a él hace un año le detectaron ese cáncer y le salía de operación. Pero le dijo el doctor de que lo podía operar, pero en la anestesia o en la operación ya podía quedar de una vez y volver. Entonces, él dijo que mejor no se operaba. Y le dijo el doctor que sin mucho le quedaba un mes, un mes y medio de vida. Entonces, andate para tu casa, le dijo, y vas a ir a vivir tus últimos días de vida. Pero, para la gloria de Dios, tiene más de un año. Sí. Es que el doctor le dijo eso. Así es. No, pues Dios es tan grande, ¿verdad? Sí, sí. Como dice la hermana, se levantándose y cayéndose, pero ahí Dios lo tiene. Exacto. Bueno, entonces. Mientras que el doctor dice ya no, pero el doctor de doctores es por excedencia. Bueno, amigos, es así pues como estamos por acá en este caso, pues, lamentable, muy triste y muy duro a la vez. Pues, si alguno de ustedes, pues, quisiera ahí aportar algo, a echarle la mano, y no sé, pues, no importa la cantidad, sino que la intención, ¿verdad? Y de buen corazón. No que haya voluntad, ¿verdad? Entonces, pues, es así. Dios es el que pone los buenos corazones. Así es de que, amigos, vamos a dejar este video por acá y, pues, recordándoles una vez, no se les está obligando a nadie. Si a ustedes les nace de corazón, pues, ayudarlos con esta familia, ya que, pues, solo es madre e hijo, sin ayuda de nadie más, ¿verdad? Sino que ver cómo la pasan es algo muy duro. Entonces, patojas, dejamos este video por acá. Bendiciones para cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.